bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un renault logan 2018 a este le vamos a cambiar lo que es el kit de distribución como pueden ver aquí tenemos las piezas nuevas lo que es la bomba, polea tensora, la auxiliar y la banda le vamos a cambiar porque el cliente ya tiene tres años con el carro vamos a darse mantenimiento en este vídeo quiero mostrarle cómo sincronizar el motor con las herramientas especiales que hay para este carro bueno amigos para poder poner nuestra correa de distribución aquí yo ya lo tengo a tiempo tengo el punto puerto superior que es el número 1, el chileno número 1 podemos poner el chileno número 4 como los dos trabajan en el mismo tiempo entonces aquí tengo flow los árboles elevan estos árboles no importan la posición que lleven esto puede eso son locos eso pueden mirar a la hora de poner la banda para que sea más fácil la sincronización un amigo quiero mostrarles en la parte trasera del árbol elevan aquí nuestro árbol elevan si llevan una posición que es muy importante ponerla como pueden ver aquí tenemos dos media luna una es más grande que la otra la otra es más chica entonces lo que vamos a hacer la ranura más chica tiene que quedar hacia la parte de arriba y si no tiene usted la herramienta puede comprar una placa y mandarla a hacer nada más necesitamos que entre como pueden ver aquí ya tenemos sincronizado el árbol elevan esta base es para que no se nos muevan y quiero mostrarles cómo vamos a este a saber si el cigüeñal está a tiempo vamos a usar un tornillo especial que este lo lleva en esta parte bueno amigos este es nuestro tornillo este tornillo lo vamos a colocar en la parte de no sé si se alcanza a ver pero por la parte de este bulbo de aceite esta parte de aquí tenemos un tornillo de hecho ya ya lo saqué lo que vamos a hacer vamos a introducir el tornillo y enroscarlo hasta que llegue al tope este lo vamos a hacer este tornillo nos va a bloquear nuestro cigüeñal para que no se nos mueva bueno bueno amigos quiero mostrarles que este engrane del del renault este ya trae cuña este ya viene con una cuña este no se mueve pero el tornillo que yo le puse es para bloquear nuestro cigüeñal aquí lo importante es que nuestro árbol elevan no se muevan por eso usamos esta herramienta especial entonces como pueden ver yo aquí tengo mi punto muerto superior arriba entonces si yo le giro hacia acá aquí gira pero le vamos a dar vuelta ligeramente para que tope nuestro tornillo como pueden ver aquí ya aquí ya nuestro cigüeñal ya está topando con nuestro tornillo que le pusimos de aquel lado eso es lo que vamos a hacer vamos a colocar nuestra banda vamos a colocar nuestra bomba de agua y la polea auxiliar eso es lo que vamos a hacer Amigos, vamos a colocar nuestro tensor de la polea De la banda de extrusión Como pueden ver, esta guía que tiene aquí Cuando nosotros tentamos la banda, nos debe de quedar a la mitad Como ven, en esta posición Entonces, esta guía que va aquí Esta, la vamos a colocar en este edificio que tiene la bomba de agua En este que está aquí Va esta guía de nuestra tensora Para que podamos tensar Entonces, la vamos a colocar Y nos vamos a Fijar bien que Como pueden ver, aquí todavía No está adentro Y nuestro tensor gira Entonces, le vamos a dar una vuelta de ahí Ahí, como pueden ver, ya está la guía adentro Ahora vamos a colocar nuestra polea auxiliar Para aquí Quiero darle Quiero mostrarle, explicarle que si la banda nueva no le entra con esta polea puesta Esta la podemos quitar Y colocar nuestra banda Y luego colocar nuestra polea auxiliar Entonces, vamos a ver si podemos meter bien la banda Bueno, vamos a dar ahí y luego la vamos a apretar bien Pueden ver, esto está Nuestro en grande gira Vamos a colocar nuestra banda Bueno amigos Ya colocamos nuestra banda Ahora lo que vamos a hacer Con una llave Allen número 6 Esto en grande lo vamos a dejar loco por mientras Entonces, lo que vamos a hacer Con una llave número 6 Vamos a tensar Nuestra polea tensora Para que la banda nos quede Perfectamente Metodo Colocada Bueno amigos Vamos a Le comentaba que con una llave número 6 Vamos a tensar nuestra polea Vamos a dar hasta Que nuestra banda quede Perfectamente Tensada Como pueden ver Aquí está tensada Vamos a hacer con una llave media Vamos a Apretar nuestra polea tensora Vamos a hacer con una llave bueno amigos como pueden ver ya quedó nuestra banda sincronizada ahora el paso a seguir vamos a apretar nuestros engranes y nuestra polea auxiliar vamos a apretar nuestra polea auxiliar con una llave tor número 50 bueno listo ahora vamos a retirar nuestra herramienta y le vamos a dar dos vueltas a nuestro motor para verificar que no haya problema bueno amigos vamos a darle dos vueltas a nuestro motor y aquí ya tenemos apretado el árbol de leva ya tenemos todo apretado ahora vamos a darle dos vueltas para verificar que nuestra válvula no pegue en nuestro pitones vamos a darle dos vueltas a nuestro bueno amigos ya le dimos dos vueltas y vimos que no topo nada lo que vamos a hacer es le vamos a dar marcha antes de armar los demás para que arranque nuestro carro bueno amigos ahora le vamos a dar marcha antes de poner el tacón las bases ahora si le vamos a dar a ver que arranque bueno no está fallando nuestra batería pero pues se arranco bien bueno amigos espero les sirva de algo el video no se les olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificacion para que les lleguen los videos nuevos que yo suba gracias por tu apoyo nos vemos en la proxima yo no no Gracias por ver el video.